Comenzamos con Virgor. Bueno, vamos a dar un poquito la historia de esta empresa que nace en 1983, donde en el 95, bueno, instalando una planta industrial en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, destinada a sistemas de climatización, se dedicó mucho tiempo a esto, alrededor de, o sea, solo o exclusivamente a esto, 23 años por lo menos, diversificando a través del producto de aire acondicionado domiciliario y enchantando en General Motors en su planta de Rosario. Después, en el 2006, empieza a tener otros nichos, como CAPDO, del cual se dedica a la actividad inmobiliaria. Esto, no, hoy día no tiene mucho peso en el total, ¿no? De hecho está, pero lo hace a través del arrendamiento de inmuebles en su propiedad. Después, empezó con la tecnología. En el 2009, adquiere Iatec, empresa dedicada a la electrónica de consumo. En el 2010, hace un acuerdo con Nokia, que ahora ya no lo tiene más, actualmente es Microsoft, por la producción de celulares, pero bueno, y también tenía el Qi, que también desapareció en el inicio de la producción de televisión, de televisores. En el 2012, empieza con audio y video, y en el 2013, la producción de la marca Dell, de este modo, adentro de la electrónica, el consumo de producción de aire acondicionado domiciliario, microondas, televisores y teléfonos celulares. Es decir, en cuatro años la empresa creció muchísimo, ¿no? Después, bueno, adquiere un inversor a CIAPES, que se dedica justamente a la, como es, a la comercialización de productos electrónicos. Adquiere Don Nicolás, pero dura ocho años, ya que se la vende a otra empresa, que era la explotación de yacimientos mineros, y no anduvo todo eso. Una empresa canadiense se la compra. Después, entra Yatec. Yatec inició la producción de productos electrónicos para automóviles, y es como marca Pioneer. Con esto, bueno, las autoradios, infotretainment, etcétera, etcétera, para dar. En el 2017 da el gran salto, empieza con el retail, a través de la marca JMRA, que es la que más innovación y más diversificación está teniendo hoy día, y más crecimiento, mejor dicho. Y después, bueno, Holcar y FAMAR, que produce módulos de control electrónicos, alarmas, todo lo que sea para la industria automotriz, donde se fusionó esta empresa finalmente en una sola, ¿no? Bueno, y lo último fue la adquisición de Brightstar Argentina, y Brightstar fue buena con la marca Samsung, y fabricando y produciendo. Una cosa más es que ahora va a empezar a fabricar laptops, estas son las primeras unidades, cosa que no puse las perspectivas, me odié, y notebooks. Bien, antes de entrar, acá hay una nota con la gerente de comercio exterior de Milgover, Ericka Carbone, que está hace 15 años en la compañía. Esta habla que un atraso de un buco, un papel demorado, o en alguna aduana del mundo, un proveedor de caro, puede impactar y demorar la línea de producción, ya que depende de la importación de productos, de ensalarlas en Tierra del Fuego. Bueno, entonces, por eso el laburo es ánudo, y para ella apasionante. Y por último, tiene un tránsito monitoreado, que es algo que implementaron en octubre de 2019, a través de la certificación, bueno, y todo eso. El espíritu era facilitar los tiempos de despacho, pero en operatoria no sucedía, los tiempos eran los mismos, y además se exigía la colocación y pago en un presiento electrónico. Presentaron una nota por eso, por esa demora, y a raíz de esa solicitud, lograron una modificación de SIM, que permitió Canal Verde para todas las destinaciones de este tránsito monitoreado de TRM, generando así velocidad de despacho y grandes ahorros de estadía. Bueno, esto le dio un cambio, ya que Mirgor venía siempre de capa caída en los últimos años, hasta el 2019. Bien, vamos a los números después de esta presentación. Cierra el ejercicio del número 51, con un saldo positivo de 6.190,2 millones, siendo un 23,9 menor, pero no el EDIT en sí, o el resultado operativo, porque al adquirir el año pasado Brightstall Argentina o Brightstall Jueguina, tuvo un beneficio de esa compra de 4.034 millones. Esto se hace del activo menos pasivo, y esa es la compra, es como una revaluación de activos. Bien, esto lo vamos a ver en la página 34, tenemos los ingresos, acá, como ven, el resultado operativo es mayor al del año pasado, y acá baja antes de impuesto a la ganancia, justamente por estos 4.034 millones. Esto se ve detallado en la página 92, en la nota número 20, donde está, bueno, la compra beneficios y acciones, que, bueno, habrá un ajuste que se habrá hecho, de 4.32, de 4.51, lo mismo, más o menos, en este caso, y, bueno, es la revaluación, justamente, entre activos menos pasivos. Bueno, algunos puntos salientes, la industria automotriz, tuvo un crecimiento leve en el plano local, y fuerte hacia el exterior, 6,9 y 8, 28%, respectivamente, los niveles de producción crecieron, incluso mayor que los pre-pandémicos, vamos a ver eso. En cuanto a los niveles de producción, en la industria del consumo eléctrico, que hicieron en celulares, 84,6, y en televisores, 46,3. Seguimos, los ingresos por venta, más beneficio industrial, dan 188.900 millones de pesos, un incremento de 45,5, los costos de venta, dan 187.800 millones de pesos, un incremento de 55,2, el margen de venta, es muy parecido, 5% contra 4,5, las asistencias, arrojaron 15.100 millones, 15.100 millones, una disminución de 10,7, el año pasado también, disminuyó el inventario, la asistencia en 13,4, donde las compras, aumentaron un 61,2, aquello esto, por mayores precios, no de importación, los inventarios totales, subieron 18,3, donde mercadería en tránsito, esto se destaca, bien, esto ya lo vimos, o sea, el margen bruto, es 3.000 millones más, hay mucho gasto, de comercialización, y gasto operativo, en general, y lo que es existencia, lo vemos aquí, y compras, como dijimos, aumentó, es lo que más se hizo, la importación, y la preparación, en cuanto a inventarios, hay una baja, mayor, el año pasado, y el desglose, los inventarios, lo tenemos, con mercadería, en tránsito, que ya está pagada, pero, que espera, que se vuelva, materia prima, en sí, porque está viniendo, es el doble, los ingresos, se dividen, electrónica de consumo, y telefonía, que es 66,6 del total, incrementándose, el 50,3%, esto va, al distribuidor, de distribuidores mayoristas, en cuanto a lo minorista, que es la marca Sousos, se hace por web, se hace por tiendas, por puntos de venta, es un 16,2, sigue subiendo, un 45,6, y de hecho, es el segundo nicho, más, más importante, automotriz, 9,8, sube un 15,1, y el negocio de la web, que lo tiene hace, más o menos, tres años, dos años y medio, sube un 50,5% también, y esto es portable, lo que se hace, es, se compra granos, actúa como interno a diario, y se vende, se comercializa al exterior, conteniendo a los clientes, ya fijos, más o menos, otros ingresos operativos, da un déficit de 5,204,6 millones, reduciendo el déficit, en un 37,4, principalmente, por menor perjuicio, en diferencia de cambio, esto se da por el dólar, que se depreció, más que la inflación, bueno, en esto, tenemos los segmentos, retail, electrónica, automotriz, agropecuario, y otros servicios, que son los inmuebles, que habíamos dicho, bueno, lo que se destaca, es justamente, telefonía, con 30 mil millones más, después le sigue, retail, con 8 mil millones más, un poquito automotriz, y agropecuario, con 4 mil millones más, aproximadamente, todo al exterior, ¿no? Después, ¿qué vamos a hablar? Ah, otros ingresos, ingresos, lo que hay, menor diferencia de cambio, o sea, el saldo, el menos de fisitario, que el año pasado, ¿no? En 3 mil 700 millones, 3 mil 800, bueno, acá viene la parte, que más, el desarrollo tiene, automotriz, los equipos de climatización, suben su producción, en 36,1 interanual, y es similar al trimestre anterior, el despacho sube 40,8, y un 2,7 menor, que el ejercicio 2019, InfoTrainment, sube su entrega, en un 31,1 anual, y mantiene su nivel trimestral, celular sube el despacho, un 63,3, y baja por segundo, trimestre consecutivo, esta vez un 31,7, es decir, en junio dio el pico, de ventas de celulares, la venta de televisores, pasó algo parecido, un 23,5 anual, en la expansión, pero bajo un 3 trimestral, lo que es retail, minoristas, se incrementan los puntos de venta, 61, son 5 más que el año pasado, y las unidades de envidia, suben un 105%, es decir, ya, esto da cuenta, de cómo se le puso énfasis, a esto, después vamos a ver los gráficos, en el grupo ecuadario, se exportaron maíz, arvejas y cebadas, estas dos últimos, como novedades, es la primera vez que importan, exportan a arvejas y cebadas, trigo y soja, subiendo en total, en 16% la exportación, bueno, esto lo tenemos en el, en el informe, en la nota que dan, vamos a ver una cosita antes, no, está bien, lo vemos acá, los equipos de climatización, acá, como se ven, bueno, tuvo el pico en el, en diciembre del 2018, pero, la tendencia es, o sea, después de eso, en septiembre del 2019, se vendió tanto, como diciembre del 2021, la tendencia hace, ocho, trimestres que está subiendo, eso, en cuanto a la venta, en la producción de radio, bueno, su pico no tuvo la venta, en diciembre del 2019, también, hay una tendencia, alcista, o sea, en diciembre del 2019, que fue bajando, y de la pandemia, la producción de teléfono, acá, como vemos, baja, dos trimestres seguidos, y diciembre del 2021, no fue tan bueno, como diciembre del 2020, que es la época de Navidad, y todo eso, televisores pasó, algo muy similar, y ven por diciembre, y diciembre, y lo que es, segmento mayorista, a través de los puntos de venta, y de las páginas web, esto, todo a Suba, todo a Suba, acá, los puntos de venta, de 61, en fin, y aparte, comercializa sus productos, a diferentes plataformas, que tiene Click, Naranja, de Superbill, a través de, no me acuerdo el nombre, UCI, UCI, algo así, a SBC, y BBVA, con diferentes beneficios, el segmento agropecuario, por su parte, exportó, 30,390 toneladas de trigo, 22,000 de maíz, 20,000 de trebada, por primera vez, y 13,500 de arvejas, por primera vez, llegando, bueno, a ser, el, 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 trimestre, de los últimos seis, exceptuando, al principio, que se exportó, mucha soja y trigo, y era lo único, pero ahora, se va variando todo esto, bien, no se exportó soja, porque no es época de, se va a exportar, ya en el próximo trimestre, en, mediados del mes, porque es época de cosecha, nada más acá, en cuanto a lo que dije, desde el principio, todo lo que es, la automotriz, es gracias al aumento de exportaciones, un aumento del 68, la producción, de niveles prepandémicos, es un 69% más, desde el 2019, bueno, acá hablan del 40, 89, en cuanto a la venta, del sistema de clasificación, de, de climatización, como dijimos, 4,40 como la venta, y, teléfonos celulares, se aumentó un 37,6, respecto al, al 2020, y un 24,3, respecto al 2019, según el INDEC, no, esta vez no entrega, la página de INDEC, perdón, y los teléfonos, y los televisores, es un 6,7, mayor que el, 2020, pero un 6,2, menor que el 2019, pero bien con los celulares, eh, la, bueno, los canales minedistas, es a través de, GMRA, la empresa, que Mirbol, tiene, y, eh, bueno, hablan de, de los precios, y la mazuela, acá en los mazos, bueno, los gastos de naturaleza, acumulan, 36,070, como a tres millones, y uno sube, 26,000 anual, donde, en, en orden de, de, de prioridad, de prioridad, de ponderancia, sueldos, y con nales, y contribuciones, que la, la, la englobo, en un mismo, en un mismo, ítem, dan 41,3, los gastos, suben 33,8, impuestos, tasas y contribuciones, suben 72%, esto es, por mayor exportación, de, agropecuaria, transporte, fletes y acarreos, bajan 21,5, esto es porque, mucha, mucha gente, decide, comprar, vía online, y, hay menos fletes. Bueno, en esto, tenemos los gastos, en la página 67, donde, suben los sueldos, suben las continuaciones, en la, luego lo puse, en el onglobo, porque, es un porcentaje, de los sueldos, después viene, servicios, que es en 1525, contra 3,791, como dije, fletes, en la parte comercial, eh, donde está, fletes, fletes, lo tenemos, dos transportes, fletes y acarreas, tenemos 279, 2,80 millones, contra 1,101 millones, ¿no? Lo que hace, que aumentó más, el año pasado. Los resultados financieros, y posiciones monetarias, son positivos, de 1,700, 114,4 millones, por resultado, de colegaciones, a corto plazo, e intereses, esto es lo que sobraba, se, se, se metía a plazo, se metía a alguna inversión, y dio buenos resultados, las cuentas por pagar, alcanza, 43,110 millones, un 23,2 menor, al año pasado, con plazo promedio, de 150 días, para pagar, la factura, en cambio, eh, se, se puede licuar esto, porque las cuentas, por cobrar, dan 15,707 millones, lo cual, se gana, por lo menos, 30 días, cuando, se tiene una factura, por pagar, ¿no? también, bueno, esto se cobra en pesos, y las cuentas por pagar, es la mitad y mitad, o más en dólares, que pesos, ¿no? Un 62,1% menor, que, 2020, eso es lo que quise decir, con cuentas por cobrar, perdón, por la confusión, el efectivo es 9,311 millones, una dimensión del efectivo, de 4,780, por pago de dividendos, en 2020, fueron 14,091, sumando 7,958 millones, y no se pagaron, ni bien, en lo que respecta, bueno, a costos, y financieros, lo que quiero decir, los resultados, fruto de, fruto de corto plazo, pasaron de 7,64 millones, a 3,025 millones, y intereses, de 166 millones, a 758 millones, de pesos, eso, lo que, la ventaja, con respecto al año pasado, después, tenemos, los doadores comerciales, por cobrar, donde se tienen, plazos, entre 30 y 120 días, hay una, una baja, de casi, 11 mil 500 millones, millones de pesos, y, a vencer, vencidos, no, hay, bueno, esto no lo puse, pero, hay un porcentaje, importante, ¿no? 4 mil millones de pesos, eso es un tercio, de, de los vencidos, el año pasado, había, había menos, había un, 12%, bien, en cuanto a lo que es, Entonces, lo que no tiene, que ahora nos vamos a aclarar, es financiaciones con que deben al interés. Bueno, acá está la baja de 56 mil millones a 43 mil millones y normalmente se colocan a 150 días, que son estos 35 mil 836 millones que tiene que pagar. Bueno, las deudas y préstamos de interés no son niñas comparado con cualquier otra empresa y por eso acá destacan lo que son activos y pasivos financieros, donde se tiene un, donde lo tengo acá, bueno, acá lo tienen dólares en la posición financiera neta, es bastante alta, en junio tuvo el pico y esto es porque tiene menos préstamos, ahora tiene menos efectivos, menos activos financieros, es 10.811, ¿dónde sale eso? Bueno, vamos a la página número 35 y tenemos todo lo que sea otros activos financieros y efectivos con ocasiones por plazo, que a corto plazo, que son fondos como una inversión y de todo eso o alguna letra, lo podemos ver. Otros activos, título de lauda o sociedad de garantía recíproca, bueno, esos son otros activos, bueno, inversiones transitorias y efectivos de caja que son generalmente en dólares. Bueno, volvemos a eso, eso más esto, da 10.800 más o menos contra un deudas y préstamos que, bueno, es mínimo, ¿no? 87 millones, con esto da 10.900 y eso le resta 10.800, como dije, 11 millones de pesos, eso es lo que da, haga la cuenta y lo verifica. Bien, terminado con flujos, esto se ve principalmente por, bueno, disminución en cuentas comerciales y otras cuentas, neta de impuesto a ganancia y diferencia de cambio, da, bueno, da algo mayor y lo otro que dije es el pago de viviendo de 1.945 millones de pesos y el año pasado no se paga. Bueno, el 29 del 4 de la asamblea se decidirá el destino de los resultados, seguramente habrá dividendos a pagar, se sigue recomprando acciones para desfinanciar a la empresa, o sea, para sacarle deuda de alguna forma y sacarle capitalización. Se espera la reglamentación de la ley en la estación del régimen promocional para revalidar los proyectos del grupo y se prevé incrementar las tiendas minoristas en todo el país bajo la marca Samsung Digit, es decir, continuando la senda de abrir puntos de venta y en el 2022 se busca crear dos entidades como una fundación y otra como innovación y desarrollo. Esto lo voy a leer por el hecho de, a ver, ¿dónde lo tengo? lo tengo. Voy a poner el marco cita, la perspectiva, la perspectiva. Acá lo tengo. Bueno, acá en cuanto a la organización social y el grupo que tiene como objetivo en el 2022 es crear dos entidades, una de ellas bajo la forma jurídica de fundación, enfocada a centralizar las acciones del grupo que viene impulsando para el desarrollo de las comunidades donde se realizan las actividades principales y por el otro se tiene con la intención de crear una sociedad que tenga como objeto social realizar todas las actividades de innovación, es decir, ahora por ejemplo la producción de laptops y notebooks y desarrollo. Y aparte, bueno, la fabricación de estos militares, que no me acuerdo cómo era. Ya lo veo. Vamos a noticias. Así recordamos que era, bueno, producción de componentes para aeronaves, ¿no? Que esto fue desarrollado para Pampa 3 y para fabricación de bienes como el Pampa 3 y esto se va a abrir, creo que en 2023, 2024. Esto es el escobarga ahí por esos lados. Bueno, el liquidez va de 1.29 a 1.42, la solvencia de 0.45 a 0.75, va saneando todo esto. El valor del libro es 1.433,7 pesos por acción. En realidad el valor del libro son de 10 acciones, ¿no? porque está en pesos. El valor del libro sería 14.337 en realidad. Bueno, no importa. La continuación es... no, está bien esto. 3.503 pesos. La capitalización es 63.554 millones. La ganancia por acción, cuyo valor nominal, como dije, es de 10 centavos, es de 21.7 pesos. Y el PER promediado es de 9.4 años. Esto lo estoy descontando en los dividendos. Es todo ya. Mas algo, quiero decirles de una mujer, lasPersonas. Lo mismo. Tiene que respira.